En este mundo solamente quiero superar mi tener felicidad sin a nadie Bola jalarle que con mi profesión pueda comprarme el hogar tan anhelado Como antes lo tuvieron mis padres que por las calles pueda desplazarme Hasta tarde y no tener el miedo que puedan llegar a robarme el sueldo digno que me alcance Y no malgastar más mi vida en trabajar solamente para alimentarme Donde estudiar no sea un percance y no pelear con policía para que sus perdigones nos alcancen Que la felicidad no se base en soltar sonrisas porque pudiste comprar papel, leche y desodorante Donde mis profesores no se me marchen levantarme con ánimo para regresar con más ganas a clase Que se me quiten todas estas ganas que tengo de retirarme aunque hay más motivos que hundan Que los de levantarse, que un lujo no se vuelva a enfermarse Y que la medicina para curar el cáncer todas puedan encontrarse Que las lágrimas puedan secarse y que traer un niño para el mundo no sea razón de preocuparse Que al carrito gaucho pueda comprarle porque la chiva está muy lisa Que no me estrelle y que Dios me guarde y que de una vez por todas el ande Y que se acaben los fiscales de esos que vienen a martillarme un almuerzo digno y no más cable Ojalá que los recursos del comedor todos puedan aprobarle bastante falta que hace a nosotros los estudiantes Que para la clase la tarde no la pasemos con hambre Que los niños no se afecten por esta situación fuerte Que el niño Jesús le alcance pa' comprarle su juguete No quisiera verlo enfermo y que tenga pa' un solo estreno y su sonrisa permanezca ante tanto desespero Inviertan en los hospitales y dejen de comprar aviones Cierren a los corruptos y liberen a los estudiantes Que se hagan lo necesario pa' que este pueblo reaccione Y que se ha hecho en Venezuela lo poquito que te comes Pero hay que ser fuerte como roble aunque nos amolden Aunque miserablemente no hayan devaluado los cobres Eternamente no nos quedaremos con lo que sobre Bastante grande es la esperanza de la gente pobre Que no te compren con un sobre para las elecciones Y no amenacen a mis padres con quitarle las pensiones Que pueda vivir tranquilo como los tiempos de antes Y no se gaste medio sueldo solo en un kilo de carne Que regresen familiares que están por el extranjero Buscando oportunidad y que con lágrimas se fueron Que por asesinato más nunca estemos de primero Y que la gente salga a votar sin una pizca de miedo Ayuden al que necesita al enfermo y al transportista Que más nadie duerma en la calle pa' notarse en una lista Quiere hacer el mercado se convierta en un placer Y tener demasiado tiempo pa' la familia atender La solución no está en huir, mucho menos en pedir La cuesta está empinada, todos debemos subir El camino está marcado pa' que podamos surgir A pesar de lo difícil creo que no es mucho pedir Que Diosito nos bendiga a esta patria de Bolívar Y que pegado al piso no se encuentre en mi pecho y barriga Que se mueran los que obligan, que vivan los que mendigan Que el puño de la esperanza siempre se mantenga arriba